Con un 83%, WING es la empresa con el mayor nivel de satisfacción entre los usuarios del servicio de Internet fijo. Y a continuación les vamos a dar detalles del servicio que asegura ser 100% fibra óptica y revolucionar la velocidad del Internet en el Perú. Hoy día hemos puesto al cliente en el centro de nuestras actividades. En WING cumplimos lo que te prometemos. WING es el medio con mayor nivel de satisfacción entre los usuarios del servicio de Internet fijo y Ociptel lo confirma. Tenemos el Internet más veloz del Perú y eso no lo digo yo, lo dicen los expertos. Ocla, que es una marca que tiene un aplicativo que se llama Speedtest, que mucha gente lo ha usado, nos pone como la empresa más veloz de Internet en el Perú. El 83% de usuarios de WING indicaron estar satisfechos con el servicio. Le sigue Movistar con un 53% y claro con un 44%, retrocediendo tres puntos porcentuales. El mayor nivel de satisfacción se registra en Lima con un 64%. La experiencia es que no solo tú puedas navegar a esa velocidad, sino que toda tu familia en simultáneo pueda navegar, que tú puedas trabajar, que tus hijos puedan estudiar. Porque si algo nos enseñó la pandemia es que la teleeducación, el teletrabajo llegó para quedarse. De esta manera, WING se consolida como la mejor empresa para contratar Internet, sobre todo si hablamos de fibra óptica. Pero nosotros sí estamos seguros que toda nuestra red es de fibra óptica. No tenemos ninguna otra tecnología en nuestra red. Desde nuestro backbone hasta nuestra última vía que llega el cliente es 100% fibra óptica. Y usted está listo para disfrutar del mejor servicio de Internet fijo. Bloque Deportivo, ¿cómo estás? Bruno, buenas noches. ¿Qué tal Gonzalo? Maricel, ¿cómo están? Muy bien. Sonriendo todos, como siempre. ¿Qué arrancamos? ¿De Eurocopa, Coma América o cómo? Primero con una noticia positiva. En la mañana era negativa porque parecía que Gianluca Lapadula, bueno, es más que evidente, se va a ir del Caglar y no va a jugar en la primera división de Italia. Se iría a jugar al Atlético Mineiro. Lo quiere el equipo brasileño y esa es una muy buena noticia porque, obviamente, ya a los 33 años, tener la vigencia en Europa es un poco complicado. En el Atlético Mineiro juega Hulk, ¿no? Así que haría dupla con el delantero que en algún momento estuvo en la selección brasileña. Así que vamos a ver si al bambino se le da por fin jugar en el continente, ¿no? No sé si eventualmente lo hará ya para el final de su carrera en el Perú, pero a los 33 años es muy probable que llegue al fútbol brasileño sin duda el mejor del continente. Y ahora sí, vamos a hablar de este partidazo que vimos todos a las 2 de la tarde entre España que derrotó 2 a 1 a Francia. Gracias. Gracias. De los españoles, Rabiot en la conferencia de prensa dice que Yamal es un buen jugador, pero necesita mucho más para llegar a la final. Entonces, estas palabras de Lamine Yamal, que dentro de 3 días va a cumplir 17 años, ha logrado un hito porque en una competencia tan importante ni siquiera Pelé llegó a anotar un gol con 16 años. Pelé lo hizo a los 17 en la Copa del Mundo. Y ahora vamos con las declaraciones del jugador que tiene ascendencia marroquí, también de Guinea Ecuatorial, Lamine Yamal. Lamine Yamal está en el colegio todavía. ¿Se dan cuenta de la magnitud de lo importante que es este fenómeno a nivel mundial? Bueno, ojalá que le vaya bien y continúe con esa progresión en su carrera, ¿no? No le pesa la camiseta española y siempre lo repito, si un jugador es bueno, no interesa la edad, tiene que estar a los 16, 17 o también a los 34, 35, ¿no? La vigencia está en la calidad en el campo de juego. Y algo curioso pasó en las celebraciones. Ingresó un espontáneo al partido entre España y Francia cuando ya estaban celebrando y casi lesiona a Morata. ¿Vean ahí? Se resbala el seguridad y Morata se toma la rodilla porque se la doblaron. Lo pudo lesionar de gravedad. Vamos a ver si llega a la final. Vean cómo le dobla la rodilla. Pudo ser peor. Después de que ingresó un jugador, un espontáneo, como le dicen, ¿no? Esto fue, obviamente, después ya de las celebraciones de los españoles. Y esta imagen, esta imagen la vamos a compartir con ustedes, es sin duda extraordinaria, ¿no? Hace 17 años aproximadamente, vemos a Lionel Messi. ¿Y a quién tiene en brazos? A la mini Yamal. Era una campaña del Barcelona con UNICEF. Y esta imagen, obviamente, se ha vuelto tendencia. Los argentinos dicen, le dio la bendición, ¿no? Estuvo en esta sesión de fotos del Barcelona. ¿Y cómo es la vida? Hoy, una joyita de 16 años, española, lo repito, con ascendencia de Guinea Ecuatorial y Marroquí. Es la sensación a nivel mundial. Mañana, ya hablando de la Copa América, se juega una final adelantada, ¿no? Uruguay frente a Colombia. Dentro de este partido está, obviamente, para destacar, la presencia de Loco Bielsa, ¿no? Que tenía que presentar a Araujo, hablar cosas bonitas de él en la conferencia. ¿Qué hizo él? Veamos. Bueno, siempre es bueno verlo a Loco Bielsa en este momento, sí, rajando de Araujo con lo que tenía al costado. Obviamente iba a decir cosas buenas, por eso, obviamente, en ese momento también le volteó la tortilla. Y Gabriel Costa, el jugador de Alianza Lima, ha puesto final a su carrera en este momento con el club de la victoria, ¿no? No va a estar más. Han llegado a un acuerdo con la dirigencia, él tenía contrato todo el año. Y se abrió una ventana, se abrió una puerta para que vaya a otros equipos, porque él, recordemos, es peruano. Y, incluso, se habló de la posibilidad de que juegue en Universitario Deportes. Acá Gonzalo Mez, el símbolo de la U. Y es un jugador que le gusta a Fabián Bustos, el técnico crema en este momento. Vamos a ver cómo se resuelve. Todavía no es oficial, pero ya seguramente el día de mañana se va a sellar la salida del Gaby Costa del club de la victoria. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Recordemos mucha más información. Mañana en Willax, mediodía, también vamos a estar los tres. Cuídense mucho. Chau, chau. Hasta mañana, entonces, en doble función. Felices, por supuesto, de acompañarnos. Felicidades a los argentinos, porque hoy es el día de Argentina, 9 de julio de la independencia. A ver si celebran. De hecho que sí, creo que sí. Por lo menos hasta ahorita lo están haciendo. Se quedan con Milagros Leiva. Chau, chau.